¿Qué pasa, Martinianos? Estamos aquí de vuelta a un nuevo sorteo de 5 intros. Habrán 5 ganadores. Estas son las intros que se pueden estar ganando. Estas son las que yo hago. Así que están de fondo para que puedan ver las intros que se pueden llegar a ganar y las outros que se pueden llegar a ganar. Porque son 5 ganadores. Pueden ganar tanto una intro o una outro, lo que elija el ganador. Es una intro o una outro. A ver, la forma de participar sería 2 ganadores se eligen por YouTube. O sea, tienen que estar suscritos en YouTube y comentar el hashtag que estará apareciendo en una esquina en la pantalla. Todavía no lo sé, por eso no lo digo. También 2 ganadores serán por Twitter. El tweet lo dejaré en la descripción para que le den retweet. Si le dan retweet estarán participando por una intro o una outro. Ya sabes, si ganas eliges entre intro y outro. 2 ganadores por Twitter. Ya serían 4 ganadores. Y el último ganador se elegirá por Discord. Así que siguen mi canal de Discord. Lo dejo en la descripción también. Y ya que estén dentro de mi canal de Discord, automáticamente estarán participando para ganarte una intro o una outro. Lo ganador lo elegiré ya cuando lleguemos a los 2000 suscriptores. Así que recuerda suscribirte si no estás suscrito para que estés pendiente. Y también estés pendiente a los próximos videos que estaré subiendo. Unos retos que me retaron hacer una intro en distintos programas que lo estaré trayendo próximamente. Así que espero les de su suerte. Y nos vemos en un próximo videito. Videito, videito, videito. ¡Oh! ¡Woo! 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 Gracias.